Nadie queremos ir a la casa de la suegra, nadie, y más si van a estar toda la familia allí, o sea, hay tías de él que no te caen, ¿a poco no? Siempre tenemos una tía política que te cae bien gorda la vieja, porque desde que llegan, uno bien, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas. Y la señora así, vaya, hasta que se dejan ver, que hasta que me dejo ver, pues si me tiene bien checada por Facebook, señora, o sea, se me hace raro que diga eso, porque siempre hay tías de él que te están checando, y hasta te dicen, está muy corta esa falda, todo te critican, y fíjate, y uno tiene que sonreír, porque si no el vato te la hace de pedo, ¿eh? ¿Qué traes? Es que me cae bien gorda tu tía, nomás está, mira, mira, nomás se está quedando viendo que le importa, che vieja, una enoja, eh, cálmate, cálmate, tóxica, mi familia te recibe bien y tú vienes ahí con toda tu toxicidad, mira, hasta siento tu mala vibra, ahora ya somos malvibrosas nosotras, ¿eh? Y él no te ayuda a cubrirte, al contrario, llega la tía, pues ¿qué trae, hijo? Pues nada, tía, ya ve cómo es, así se la vive, tía, aguántala un rato para que vea, fíjate, te echa tierra tu mismo vato, cosa que nosotras no hacemos, porque cuando toca ir a casa de nuestra familia, a casa de nuestra mamá, sí o no, señoritas, siempre los cubrimos, a veces hasta vamos encabronadas en el camino, y llegas y te estacionas y uno, y ya, por favor, cambia la actitud, yo no quiero que se den cuenta que venimos peleados, por favor, y el vato, pues, que no me vean, entonces, te lo pido bien, de verdad, ¿eh? Porque yo no voy a estar para estarle dando más mortificaciones a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, ¿oíste? Venga, y sale uno, chingona, empoderada, hola, ma, así, ¿y a poco no? Y si tu mamá, porque la mamá de nosotros de volada lo nota, ¿y ahora qué trae? ¿Quién, mamá? Pues este, mira, chicarota de perro, mira, fíjate, y uno queriéndole decir, mamá, me peleé, mamá, porque de veras, a veces tenemos ganas de confesarnos con la mamá, perdóneme, mamá, no la escuché cuando usted me decía que no me convenía este cabrón, perdóneme, madrecita, no, no, al contrario, que anda malo, ya, desde la mañana que le duele la cabeza, ¿y por qué le dolerá? No sé, por borracho, pues, ¿por qué? No, no, si anda malo, mamá. Ay, usted, déjelo, ya le como que ya le dio una pastilla, fíjate, lo tratas de cubrir, pero el vato no te ayuda, en cambio nosotras sí, con la tía, ¿cómo está? Pero le sonreíste, no te puede durar la risa todo el día, pero le ayudamos, el vato no nos ayuda, cero discreción, porque así son ellos, ¿cuántas veces hemos ido a un lugar y uno le quiere comentar algo así, entre nosotros, que nadie más lo sepa, en confianza, el vato no sabe, no sabe escuchar, no sabe identificar las señas así, pues, un poquito más disfrazadas, no, hasta te la avientas de, así como de ventrilo, que a poco no sé, mira, aquel, aquel, ese que te digo, ¿ya lo oíste? Así, y sabe a cuál, aquel, apuntan los cabrones, apuntan, no está la discreción, porque los hombres no saben platicar, eso es algo que en esta ocasión yo sí les voy a encargar, señor, aprenda a comunicarse, muchos hombres no saben hablar, por eso las pláticas entre puros hombres son muy aburridas, señoritas, a veces a nosotras, ¿qué platicarán? Ya sabes, los vatos de qué platican, fútbol, política y viejas, es todo lo que platican, o sea, el vato se crea director térnico, cállate los chicos, ridículo, y más cuando se ponen a ver los partidos de fútbol, ahí están en la tele, mira, ay güey, llévatela, 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 delantero, cállate los chicos, no te oyen, están en un estadio y tú estás en tu casa, el jugador no te oye, ¿pa' qué gritas? Y cuando se van a los restaurantes a ver los partidos de fútbol, tragando y opinando, en peligro, te oyes, ahí con el totopo, en el gogote, pero no se callan los cabrones, y cuando le pides una opinión, no dice nada, como cuando le dijiste ahorita, ¿cómo ves, así voy bien para el teatro? Pues tú sabes, ese tipo de cosas son las que uno no perdona, ¿cómo al jugador sí le opina a su jugada y a mí no me dice si me veo bonita o no? Hay silencios que hieren más que mil palabras, señores. Me dijo, es que de veras, o sea, yo nunca me he escuchado. Pues no, ¿por qué estás dormido? Pues no sé, pero deberías de grabarme. Así me dijo el cabrón, deberías de grabarme un día. ¿Seguro, Rigoberto? Sí, para ver cómo ronco. Andaba de buen humor, que te voy a grabar, que te empezó a roncar, y yo pues ya tenía mi celular cargando, y yo, ¿cómo le hago? Y yo, madre, si me siente, si va a dejar de roncar, lo necesito captar en este momento. Pues me estiré lo más que pude para agarrar el mendigo celular. Por desgracia, el celular no le quité el sonido. Entonces, cuando empieza a grabarse, oye, ¡tiring! Fue mi mendigo error. Yo hice así, le pongo el celular así arriba en la cara, y empiezo a grabar, ¡tiring! ¡Qué cosa tan horrible! Porque Rigoberto siempre se duerme así, mira. Se tapa los ojos con el brazo. Y luego, yo con el celular aquí, no me hizo así. Te estoy viendo. ¡Su madre! No, yo no hallaba qué hacer. Lo peor es que abrió los ojos. Y yo, Rigoberto, Rigoberto, me apretó bien gacho la mano. Y yo, Rigoberto, tú me dijiste, tú me dijiste que te grabara. ¡Suéltame, suéltame! Y Rigoberto, ¿qué? Pues es que suéltame. ¿Qué pedo? ¡Me agarraste! ¡Rigoberto, me asustaste! ¡Parece que me ibas a matar, estúpido! Fíjate, yo así, y todavía me dice, no me acuerdo, fíjate, me contestó dormido. Los vatos que son sonámbulos son personas de mucho peligro. Porque no sabes si están sonámbulos o se están haciendo mensos para chingarte, con la excusa que no saben. O imagínate yo el miedo que siento, estoy acostada y Rigoberto de repente abro los ojos porque sentí que alguien me veía. Voy abriendo los ojos y Rigoberto así. ¿Qué pasó, Rigoberto? Rigoberto. Y me hizo. Y se paró en la mera puerta. No, yo le hablé a mi mamá, le dije, amá Rigoberto te ha poseído, yo no sé qué chingados tiene. Deja tú, acababa de ver yo la del conjuro y la de insidios. Yo andaba bien traumada con eso. Le pregunto y dice que no se acuerda. Pues me agarré de ahí, estaba dormido y le metí un chingazo. Y nada más le dice, ¿eh? ¿Qué pasó? Lástima que me ganó la risa. Es que yo no me aguanto. Le metí su chingazo y cuando empezó, ¿qué pedo? ¿Por qué me pegaste? Yo empecé. Y me agarré risa y risa. Y me dijo, ¿te estás haciendo verdad, güey? ¿Te estás haciendo? Y me acosté, pero acostada todavía estaba yo. Y ya no me dije, no me acuerdo qué hice y por qué te ríes. No sé, traigo esa sensación de reírme. Es que sonámbula, yo me río. Tú eres amargado, yo soy feliz. Ya va a qué decir. Oye, pero su chingazo nadie se lo quitó. Así es que ahí te va un tip. Así tu vato es sonámbulo, chíngatelo tú también. ¿Tú también puedes? ¿Por qué no? Porque, oye, no nos dejan descansar.